Lo damos en 3, 2, 1, dale Habla de barrios, este gil, lo único que tiene de vida es que juega cual David Ahora mismo te destrozo, anda para Rosario, barrios peligrosos Yo soy negro al estilo Flow Boy, yo soy negro y no nací en Detroit Si abren mi cerebro verán lo negro que soy, si abren mi expediente verán lo negro que estoy Lo negro que estoy, porque con los verbos se parece a un toy Yo lo único que tengo negro es el corazón y mi rapeo parece del barrio del Bronx Me habla del toy pero no me dice nada y es como Toy Story, solo son 3 temporadas La cuarta yo ya la tengo ganada y es la quinta puerta para abrirte la sexta entrada Tienes razón en lo que acaba de contar, soy Toy Story en este lugar Perdón mi gente pero me voy a acostar, es que Andy acaba de llegar Que no se mueve ese sojete, pero quédate ahí en el templete Andy me dice ese sojete, entiende los onliers, solo eres un juguete No soy un juguete en el vinilo, no soy un juguete, es que caigo con estilo Estoy rapeando grande, a él le dicen Andy, a mí me dicen Ander A mí me dicen ma, a mí me dicen fe, lo siento oye Larry porque yo ya te gané Cae con estilo, me dice con su fe, pero yo soy un gato, siempre caigo de pie A mí me dice que nadie pasa, sí, me dicen que no me dice que no me dicen que no me dice No es así, está recientioso, no, 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 no